El nombre es Eridania Rosario, yo soy de nacionalidad dominicana, residente en Aruba, tengo 15 años en Aruba. Mi hijo se llama Sandy Francisco Valle, mi hijo estaba trabajando en un hotel que se llama Río Palas Aruba. Estaba trabajando en construcción y en el momento de darle unos golpes a una pared, que era su trabajo de tumbarla, la pared estaba sin hierro y esta pared le vino encima. Él estaba encima de un andamio, no era de tan altura, pero sí al caer, indefenso, se golpeó la cabeza. Se dieron cuenta que había un daño cerebral, fue hospitalizado creo que a las 12 de la noche aquí al hospital Fundación Cardiovascular y al amanecer inmediatamente fue intervenido. Le quitó un pedazo del cráneo, un pedazo como de este tamaño y se lo guardó al lado del páncreas. Gracias a Dios lo operaron, duró como un mes en coma, como las 5 o 6 semanas. Él cicatrizó muy bien y bajó el edema del cerebro. Se le instaló otra vez el pedazo de cráneo. Ya después del segundo procedimiento que fue quitarle, colocarle el cráneo, él hizo otra vez matoma. Inmediatamente Vladimir lo bajó, hacerle otra vez el tacto y vio que hizo hematoma. Y verdaderamente al mediodía ya Sandy estaba en el quirófano otra vez. Nuestro paciente fue traído a la ciudad vía aérea en nuestro avión ambulancia. Inmediatamente llegó a la institución, se procedió a evaluar y posteriormente llevar a cirugía para drenar el hematoma sutural. Nuestro paciente al ingreso estaba totalmente dependiente de ventilador, dependiente de la atención del personal de enfermería y no tenía ninguna relación hacia el medio. Esto es lo usual en los traumas cerebrales severos. Durante la evolución del paciente y luego de ser sometido a varias cirugías, el paciente fue mejorando paulatinamente hasta el punto de lograr respirar por sí mismo y empezar a tolerar los alimentos y además de eso empezar a hablar nuevamente. Le falta un proceso de terapia pero Sandy está sano, no ha hecho fiebre nunca más. Sandy no tiene bacteria, no tiene virus, no adquirió nada. Tiene una salud completamente. Le falta un poco de terapia, de recuperación pero mi hijo está sano. Gracias a Dios, gracias al buen equipo, gracias al buen trabajo que se hizo. Consideraron que era una buena institución y verdaderamente fue así porque se logró. Hubo momentos que me sentí desesperada que no me mandaron más temprano a esta clínica. Pero también yo dije, bueno, Dios sabrá por qué. Pero llegué, que fue lo importante que llegué. Siempre escuché que era un buen hospital. Siempre escuché que había buenos especialistas. Y fue horrible para una madre ver a un hijo en esas condiciones. Y yo decía, Señor, yo no veo la hora que mi hijo veía fotos, que mi hijo me vea. Y yo nunca más volví a ver sus ojos mirándome ni nada. Él se mantuvo con los ojos abiertos, completamente muertos. Y yo decía, Señor, necesito que sus ojos me miren otra vez. Y vinieron todos especialistas. Y yo no sé cuántos médicos habían y yo sé que todos estuvieron muy preocupados. Lo que yo podía hacer era ayudarlo. Siempre que pude le hablé positivo. Me he mostrado fuerte ante él. Yo me río, yo le bailo, yo le canto. Y le canto las canciones que le gustan. Y le pregunto si te gusta. Y observando las terapias que le hacen las terapeutas, trato de invitarla. O de aprender. Cada mañana va un equipo a la habitación. A preguntar, a cuestionar. Que hay la mayor disponibilidad para que haya un buen trato. Siempre estuvieron despierto. Siempre estuvieron monitoreándolo. Siempre estuvieron al pendiente. No hubo limitaciones para hacer el estudio. No hubo limitaciones en cuanto a especialista. No hubo limitaciones en cuanto a laboratorio. No hubo limitaciones en atención. El futuro de nuestro paciente va a depender de una manera importante y notoria del grado de rehabilitación durante los primeros seis meses. Nosotros esperamos lograr ver al paciente en unos meses deambulando por sí mismo, hablando de manera normal y logrando realizar sus actividades de atención personal independiente. Gracias. 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 Gracias.